Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo desactivar, cómo apagar el sonido que hace vuestro dispositivo iPhone o iPad a la hora de realizar una foto. Como sabréis, los dispositivos de Apple, cuando abrís la cámara y hacéis una foto, hacen un sonido característico. Bien, si queréis eliminar este sonido, tenéis dos opciones. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido, funciones y configuraciones. Bien, tenemos dos opciones. La primera opción es poner en silencio el dispositivo. Si ponemos el dispositivo en modo silencio, como sabéis, con el clic que está en el dispositivo justo encima de los botones del volumen, cuando hagáis una foto ya no hará el sonido, como por ejemplo ahora. Bien, otra opción es de activar el live. Si tenéis el live activado, no haces este sonidito. Si lo tenemos activado, sí que lo hace. Bien, entonces, si queremos tener, si no nos importa tener el live desactivado, esto sería la opción más rápida. Si queréis tener el live activado, tendréis que poner el dispositivo en modo silencio y ya no haría el ruido. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.